El presidente de la república, Lenín Moreno, aseguró que la masacre en los centros de rehabilitación social de nuestro país es producto de la lucha del gobierno contra el narcotráfico. En aquello consiguieron los expertos en seguridad Ricardo Camacho y Mario Pazmiño, quienes en los espacios de entrevistas de Telerama Noticias, reiteraron la necesidad de un cambio total a la estructura carcelaria de nuestro país y emitieron exhortos para quien llegue a Carondelet a propósito de la época electoral. Fue un día trágico para el país. En cuatro cárceles, simultánea y orquestadamente, se desató una ola de violencia jamás registrada en Ecuador. La pregunta es, ¿de dónde proviene tanta violencia? Así el primer mandatario reconoció la evidente crisis que atraviesa el sistema carcelario en nuestro país. Expertos en seguridad lamentaron que durante la última administración no se habrían conseguido cambios concretos para aliviarla. El problema es que el Estado ecuatoriano no ha querido tener un sistema penitenciario fuerte. Porque, mire, ha pasado dos estados de excepción, han pasado varios problemas. ¿Y qué ha aprendido el Estado ecuatoriano de estos casos? Nada. Se prioriza la corrupción, la impunidad, donde no hay una selección adecuada de parte del Estado y de los estamentos del control carcelario sobre guías y administradores. El Estado recién se está dando cuenta de que este problema se le salió de las manos. Y coinciden en que el problema es más grande de lo que se esperaría. Hubo un momento en el que vivimos los defectos de una pandemia mortal y atravesamos una crisis económica y, además, estamos en un proceso electoral. Vaya, vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. Las megabandas son solamente piezas pequeñas en este dominó de la delincuencia. Existen otras cabezas que están atrás de este proceso y son básicamente las que conforman el crimen organizado transnacional y a través del narcotráfico. Dicen que para cambiar los resultados de los últimos años habrá que tener mano dura y dentro del ambiente electoral emitieron exhortos. Bueno, primero, el presupuesto debían haberlo asignado desde mucho tiempo atrás. Segundo, creo que eso tiene que ser una prioridad en los planes de gobierno de los diferentes candidatos presidenciales. Una reingeniería total. Es necesario que se considere la posibilidad de que la Policía Nacional se haga cargo del sistema carcelario por un año y medio. Que se piense durante ese periodo que es necesario cambiar a todo el sistema carcelario. Me refiero guías y administradores. Y con medidas de confianza constante. Es decir, el guía penitenciario que gana 800 dólares y que es jefe de ronda y a los dos meses que le nombro jefe empieza a llegar con un carro del año. Usted se da cuenta en seguirse que están en malos pasos. Manifiestan que los resultados de los últimos días preocupan y que la obligación del Estado es identificar y juzgar a los responsables. Estamos viendo que este tipo de situaciones tiene que determinarse responsabilidades. No solo administrativas, sino también penales. Estamos hablando de 79 personas. Por más PPLs que sean, son 79 vidas que se han perdido. Mientras tanto, las autoridades luchan por apagar los nuevos brotes de desorden en las cárceles. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.